bueno hola vamos a hacer las novedades de diciembre novedades salido en españa en castellano se entiende normalmente siempre estamos haciendo en castellano y son novedades de todas las editoriales de aquí en castellano empezamos con aventureros al treno un clásico que ya comentamos en los vídeos de ese porque es japón italia es un juego de alan moon el clásico que está sacando ampliaciones cada una de las ampliaciones tiene con un número para coleccionista este ya lo comentamos creo que también te viene con los trenes estos balas japoneses es algo más cortito no este supone 15 minutos solo y dificultad más baja es 118 no no porque esto es el está equivocado el vídeo esto está equivocado esto lo tengo que cambiar este es el de lo comentabas porque es el de londres es que es londres vale esto ya lo cambiaré perfecto si dura una horita hora y media antes de enviarte lo te lo cambio next next zombie kids evolution vale es un juego que está el número uno en la lista de juegos de niños número uno vale niños entendemos de cinco años o más si hay niños de verdad si siete no los de 10 que compras no estos son niños ese es el número uno este entrará en la lista no creo que ya está vale este tiene muy buena pinta es un juego que es del dos mil dieciocho pero ahora se ha salido en castellano vale un arte gracioso si es es divertido y evidentemente es mucha 1 40 también como decía zombie kids evolution evolution perdonar vale bueno pienso que puede ser interesante este que se me ha escapado bueno a ver el número uno de todo del general del temático y de la estrategia con un peso de 381 isaac childress cuando fui ya no había ya no había de hecho cuando llegué me dijo y vienes ahora amigo mío se llevaron los 50 que me trajeron en el día que la gente pasaba por aquí y decía vienes a ver un gloomhaven verdad en marzo me dijo ser así que probablemente se impriman pues las siguientes reimpresión ya lo cogeré porque este se acotará también es no tengo prisa no me he esperado años además además te estás haciendo otras campañas si estáis viendo en el canal el señor de los anillos estamos a puntito a puntito de acabarla acabaremos la del pandemic legacy y las siguientes no sé si estáis interesados en seguir que la siga subiendo porque tienen muy pocas visitas la verdad los vídeos de las campañas en general no están funcionando excesivamente bien en el canal y para el armatoste me hace que tenga que quedar a unas horas concretas si no lo tengo que grabar podré jugar más sabes qué quiero decir si queréis que sigan las campañas y escribirlo ponerlo porque si no es probable cuando acabemos señor y acabemos pandemic diga fuera otra cosa porque para para hacer vídeos de tres horas y que tengan tres visitas en dos meses es mucho trabajo bueno otra cosa bueno como sabes he hecho un poco de trampa en el número cuatro hay dos uno es el llama que el llama que no ha salido por eso es trampa está a punto de salir está a punto de salir por mercurio es un juego de renis nizia también de muy buena puntuación no porque es un juego pequeñito perfecto para niños pero el de antes el de los zombies también tenía hasta el número uno dificultad similar este es muy bestia y tenía un ocho y este tiene un 6 y medio pero piensa que este es el número uno el zombi 15 y este en cambio que no no tiene por qué al ser un juego de niños tener una puntuación baja no 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 mucho menos este tiene una puntuación baja lo he buscado no hay porque lo saca mercurio y mercurio está sacando muchos juegos educativos y familiares y creo que se le ha de dar un poco de visibilidad lo pregunté en matón si estaba y no aún no ha salido nominado para el espíritu ya nominado y luego el claim 2 vale que he estado jugando la segunda parte si no el cliente es un juego de bazas lo jugado bastante con mis hijas y bueno jugando bien medio medio bajo pero es del scott alms que ahora sacará un montón de kickstarters otra vez muy conocido por todos los team y epics y también bueno ahora sacará otros juegos y también está ese de miniaturas la no falla y no sé qué vale también ha salido tcg se empezó a poner las pilas no y a lanzar todos los juegos que nos dijeron en la monitor games y tenemos para empezar un puñado de mi entrevista pendiente de subir porque estoy batallando muy fuerte con el agua y sí qué rollo es bueno sí a ver si lo podemos arreglar un puñado de mi pers es un juego del autor de moda en castellano no en castellano no 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 ha salido en castellano salió en diciembre en castellano está sacando muchos juegos johnny pack cantin estamos hablando por ejemplo el sierra west y el coloma también de también de tcg vale que nos visitó rubén es un juego con un mancala el fish por los meeples con chulo el peso 2 sencillito pero 14 años 24 jugadores 30 minutos después tenemos el little town little town también de corte medio bajo hoy está sergi con no porque no han salido dos sí porque no han salido muchos fuertes ahi va ahi va espera no 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 el little town es un juego también con un punto bastante familiar 30 60 minutos es un juego algo más largo sí pero no tiene ni dificultad pone la comunidad pone ocho ocho años yo para mí un 2 es dificultad hugo para cuando vea el vídeo un 2 hasta el 2 y medio es dificultad hugo sí a él le gustan ayer uno igual se pasa no es hugo pero sobre el 2 yo creo que son los que le gustan a mí también bueno luego también digo campeón de los que han salido así de tcg coloma es el que a mí personalmente me llama más atención 303 es el primero que pasa el 2 y medio y la el y el hugo lo han pedido para reyes es un medio bajo entonces johnny pack cantin también me gustan yo creo que los que se mueven entre el 2 y el 3 que son los juegos medios que tienen ciertas mecánicas básicas este tiene mecánicas muy interesantes 3 y medio una rueda ya de 4 para arriba hay allí un margen entre el 3 y el 4 hay el juez lisboa que prefiero prefiero un 4 con 3 y medio 4 y medio coloma un juego muy interesante mirároslo en la editorial tcg está lanzando cosas chulísimas last bastion esto que es una versión del juego ghost stories pero ahora con ambientación medieval vale estamos hablando de antoni bauza un juego un juego clásico de acuerdo el boss story es un juego clásico y que ahora tenemos las bastion como una nueva reemplegación medieval sí sí yo soy muy de medieval pues este es 243 perfecto veis de 14 años segunda comunidad 12 ghost stories estaba considerado muy muy complicado muy complicado así que no sé si eso es más sencillo no sé en ese en ese vimos habían unos figurantes disfrazados de los personajes de las bastion paseando por varias salas allá haciendo un poco bueno estamos hablando de asmodí el 9 el 9 es london sí se le ha acogido michelangelo lo ha comprado michelangelo de club jugones y amatel es un juego clásico del 2010 nos está haciendo lo de la bgg del club no así cierto vale porque algún día sea interesante también colgar el link para que la gente vea si se quiere animar a jugar que sepa los juegos que tenemos aquí es verdad sí tienes razón mira ya te la envío london es un clásico de wallace el autor de brass por ejemplo la segunda edición 2017 porque digo clásico sí sí 2017 2017 la segunda edición no me acuerdo de qué año es lo ha sacado maldito games como 2013 o 2010 no será más allá no más allá no creo pero bueno es que me hace mucha gracia el tema clásico al lado de juegos de mesa no es del 2010 es un clásico si ves por ejemplo es del clásico si normalmente ahora será del 98 no 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 tanto 2010 2010 vale normalmente el 2010 como salen tantos tantos juegos de 10 años vale estamos hablando ahora también del número 10 que es parís la city de la lumière un juego de vivir un juego de dos jugadores que ha tenido muchísimo éxito sí muchísimo éxito es un juego a partir de ocho añitos haremos el unboxing en breve que lo hemos cogido para la biblioteca del colegio estamos perdona hasta aquí de un boxeo lo vamos tirando a medida que podemos pero que hay cajas aquí no hay problema entonces es un juego para dos donde hay dos fases bien marcadas ha tenido muchísimo éxito dos veces soldado en debir la entrevista que hicimos a debir que es la que habló y sacó todos los 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 lorio el comasaco este es este juego un juego precioso pero muy jugable muy familiar y muy interesante otro medio bajo un 2 14 y finalmente el 11 colonos del imperio imperios del norte es el nuevo juego de trebuchet de trebuchet pero rompe la saga es o sea digamos inicia la saga resetea la saga tenemos alguno de no no tenemos ninguno porque había sido no 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 es la saga no 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 es la saga de mi imperio sí paladines está sabes que para una selección esto está bien mirarlo porque es de este corte vuestro vale no este es aquellos que había otros juegos de trebuchet de portal games y por tanto de edge de cartas juegos de cartas vale este trebuchet ha sacado este nuevo juego colonos del imperio imperios del norte por maldito games donde reinicia el juego es un juego de building y bueno parece que tiene muy buena entrada no hasta aquí los 11 juegos de diciembre en breve haremos la de enero yo ya diría el marvel crisis protocol que ha llegado a españa en diciembre como no va a salir en castellano lo meto aquí en la cuña porque lo voy a decir en todos los vídeos que grabemos hoy va a haber más cosas de marvel crisis y está muy enganchado y ahora bueno juega una vez una demo que jugamos mal pero bueno habrá vídeos de las miniaturas ahora todas las partidas que vayamos jugando o sea intentaremos hacer un poquitito de comunidad aquí en el canal comentar que estos vídeos lo hago con el vídeo de youtube de juegos de mesa 2 2 1 b el de la mesa de edad y la lista de draco tienda y mato yo pensaba que te ibas a las novedades de alguna de estas tiendas y empezamos a tachar antes lo hacía pero ahora ya no está por fechas entonces y me he querido informar más como ha tenido tiempo estos estos días de vacaciones bien hasta pronto jugar mucho